excelente día amigos seguidores de plano informativo nos encontramos en la colonia industrial aviación donde pues ahora vemos y acudimos al lado amable de la nota roja donde cuerpo de bomberos capitalino estación tangamanga acude a este domicilio a rescatar a unos cachorros de gato al interior de este domicilio algo inusual pero que se da en la ciudad capital de san luis potosí se ve allá al fondo en un patio trasero que es donde están haciendo o van a hacer maniobras los elementos podían correr podían caminar podían y hasta se peleaban entre ellos y él no caminaba no corrían así o así como malito más o menos yo lo cuidaba mucho lo que da mucho me dijo el veterinario de aquí al lado sabes que quítalos a todos cuando le des de comer y pégalo a él para que él coma solo y eso estaba haciendo y ayer en la noche dejé la puerta abierta del jardín y dejé la puerta abierta de mi cuarto y en la mañana que me desperté como a las 7 ya no había ningún gato se los llevó a todos se los llevó a todos para la casa de enfrente no sé por qué pero ya ahorita que fui a checar con los vecinos de la otra manzana ya lo encontré en el puerto ya lo encontré al muerto y así ya en la canaleta donde cayeron todavía se escucha que ahí está uno adentro si no está uno adentro ahí en él es como un tubo de que debe ser de los que bajan si ahí está uno adentro y el que está dentro de la casa ya me traje a dos eran cinco en total y a él ya me encontré muerto en la mañana podemos lamentable noticia del rescate de que ahora van a ser el cuerpo de bomberos y este gatito pues lamentablemente amaneció muerto y ya vemos la historia tan lamentable que se da en este domicilio ya en estos momentos hacen los movimientos pertinentes para ir sobre esta canaleta que se ve allí por este lado no se puede trabajar no, o sea, aquí no se puede trabajar porque está totalmente cerrado sí, pero te digo que Sintia me dijo que podía entrar a su casa vemos aquí al pequeño ya en su domicilio pues bien amigos seguidores de plano informativo ya se llevó a cabo el rescate del menino que se encontraba en una tubería en domicilio contiguo a donde se solicitó el rescate vemos aquí va a ser entregado a su dueño por parte del cuerpo de bomberos metropolitano ya sano y salvo ya la nota roja también tiene su lado noble aquí lo vemos ya pues ya sano y salvo se le pasó gran parte de la noche en esa tubería plano informativo desde la ciudad capital de San Luis Potosí cuídese y salvo